Hola que tal, yo soy Litter Rodríguez y esto es Litter TV ¿Qué pasaría si un actor famoso del cual tú eres muy fan Estaría disfrazado en una convención de cómic Y tú no lo reconoces porque tiene una máscara encima? Bueno, hace varias semanas Will Smith hizo esto en Brasil En una convención Así que vamos a ver cómo reaccionaron sus fans Y más que nada cuando se quitó la máscara y todo el mundo ¡Wow! y todo esto Así que vamos a verlo ¡Ay! ¡Gracias!